Play with the boys, Kiri Loggins, oh no, Tina Marie, puede ser. Take my brush away. Ahí está, take Berlin. Esa es, oye, esa es la canción. Change, change my brush. Ya, escuchémosla con tranquilidad. Y él sí, oh. Esta weá me recuerda, no estoy toqué, ah, córtala con eso. ¿Sabes que esta canción me evoca mil, mil situaciones que nunca viví? Seguro que imagina. Foda, amigo, que ven.